No, no le voy a decir Fedón, porque eso no existe. Después de Estados Unidos, el país que más lleva peloteros es el número 12 a nivel mundial. Aquí vamos a tener que en algún momento comenzar a señalar a culpables y de verdad señalar. Ah, no, que Lidón no nos presta a los peloteros. Siempre es una excusa. No hay un proyecto de selección. No hay un proyecto de selección de nada en este país. Fedón tiene que enfocarse en esas ligas, en el sub-17, en esas categorías menores. Porque hay que depender tanto de proyectos, de empresas individuales, con los mismos recursos que tienes tú. Que la federación no sepa localizar los mejores talentos jóvenes del país y ponerle un hilo en un solo equipo es desvergüenza. Bienvenidos a otro episodio del podcast del fanático. Salomota, Javier Flores, Moisés Mejía. Hola, Salomota. Me daba el apellido de Moisés. Hola, Salomota. ¿Qué es eso? Sí. Merecidas vacaciones. Lo extrañamos. Merecidísima. Pero volvimos hoy porque hoy coincidencialmente salió el más reciente ranking de la Confederación Mundial de Béisbol. No me mire que yo estoy a punto de arrancar. No, pero sé que ese tema le gusta a usted. No me lo mire porque... Dígalo usted porque yo hablo con Piqui y se me sale con rabia el decir que somos el puesto 12. 12. Del mundo. Del mundo. Solo 50 puntos por encima de Italia. Menos de 50. Casi nos quedamos fuera, pero vamos a hablar un poquito de eso. Hoy la Confederación sacó su ranking más reciente ya con el Premier 12, el torneo, quizá el segundo torneo internacional de béisbol con mayor preponderancia fuera de los Juegos Olímpicos. Participa en las 12 mejores selecciones según el ranking que lleva la WVCC, que es un acumulado de puntos de los varios torneos internacionales que realiza en todos los años. Recordemos que también, si no me equivoco, también participa incluso en los torneos de categoría menor. O sea, te suma puntos y te resta. Exacto. Esta tarde sale el ranking y resulta que la República Dominicana clasifica por un pelito al Premier 12, como dijo Javier ya, por un poquito más de puntos de Italia. No, y que estamos por debajo de países como Colombia, Corea, Panamá. No, Corea. Corea del Sur. No, pero no. Y China, Taipei. China, Taipei, que es el tercero en la lista. Incluso de México. De México yo creo que ese es lo más grande que yo me acuerdo. Por debajo de todos esos países te mencioné. Y apenas, apenitas, por encima de Italia. Yo no sé, yo no sé, no lo sé, como Irván. Tengo muchas formas de decirlo, pero no creo que ninguna son coherente de decirlo en un podcast. De cómo esto no es más que otro capítulo del, ¿se puede decir desastre? Sí, sí. Del desastre que ha sido la Federación Dominicana de Béisbol en los últimos años. No, no le voy a decir, Fedón, porque eso no existe. Gracias. Todavía. Moisés, ¿qué le vale? No, sin lugar a dudas, vergüenza debería, podría ser una palabra también para definir lo que sienten, o lo que me imagino que sienten la mayoría de dominicanos. Tomando en cuenta, porque esto se puede enfocar por dos lados. El hecho de que, bueno, casi nos quedamos fuera del primer doce, pero también se puede enfocar como que, guau, somos el número doce. O sea, en el sentido de que, después de Estados Unidos, el país que más lleva peloteros es el número doce a nivel mundial. No es que lleva peloteros, sino la producción que produce peloteros de élite. O sea, que produce peloteros, exactamente, que produce peloteros. El número doce a nivel mundial por debajo de países que no se supone que deben estar al nivel. Bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, ahí está Panamá, ahí está China, Taipei, como ya ustedes mencionaron. Colombia. Colombia. Y que es bueno que la gente sepa, tal y como decía Saulo ya, para llevar esa puntuación no solamente se tome en cuenta, qué sé yo, el clásico mundial. El mismo resultado del premio doce. Exactamente, también el punto está en que Dominicana, o la federación, ¿verdad?, de béisbol, no se enfoca, o no le da la importancia, podría ser, a lo que es el béisbol fuera del clásico mundial. Tanto así, de que en pocos días se va a celebrar el Mundial Sub-23. ¿Y ustedes saben quiénes no van a participar? República Dominicana. No por cuestión de que no obtengan el cupo, o de que no, por cuestión más allá de República Dominicana. De que no hay recursos. O sea, es un tema de que no se le da la importancia. República Dominicana, no se le da la importancia. Vamos a cerrar esto y vamos a votar allá, porque si República Dominicana, si esos muchachos se ganan el derecho de estar en ese Mundial Sub-23, y por falta de recursos no van a ir, eso más que otra cosa te da mala administración por un lado y mala organización por el otro. O sea, aquí, y yo lo he dicho en cada oportunidad que he tenido, aquí vamos a tener que en algún momento comenzar a señalar culpable y de verdad señalarlo. No debería ser un problema, porque es que la realidad está ahí. Juan Núñez es el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol y lamentablemente los resultados no se han visto. No hay que, o sea, eso no es un secreto para nadie. O sea, y no solamente, no debería ser solamente con este tema de ese ranking. O sea, el año pasado, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos, en los Juegos Centroamericanos, República Dominicana, digo asco. Entonces se excusan de una forma tal. Ah, no, que el idón no nos presta a los peloteros. Siempre es una excusa. En el Clásico Mundial, ya tú lo comentabas fuera del aire, que hicimos relaciones. Fue un éxito porque fuimos a esas relaciones. No, eso es un problema mayúsculo lo que hay aquí. O sea, tú me estás diciendo a mí que la actuación del Clásico Mundial fue un éxito, que es quizás al único torneo que tú le prestas atención, porque no lo tienes que montar tú, ni le tienes que administrar tú. Y tú dices que fue un éxito porque tú fuiste a esas relaciones. Esas declaraciones están ahí. No me lo interesa tanto a Javier Flores ni a Moisés Mejía. Esas declaraciones están ahí del parte del presidente de Fedover. Y la verdad es que vemos la posición en el ranking de República Dominicana. Pero viendo todos los resultados que ha tenido la competición internacional de República Dominicana, fuera del Clásico Mundial, que no es lo único que existe, cuando viene a ver no nos sorprende porque es que no termina de cuajar. República Dominicana no tiene un proyecto, no hay un proyecto de selección. No hay un proyecto de selección de nada en este país. Y duele más que no haya un proyecto de selección ni una semblanza en base a eso en béisbol. Javier, lo que República Dominicana, y me voy más lejos, lo que República Dominicana logre en un Clásico Mundial no es algo que se le deba aplaudir a Fedover. No un logro de Fedover. No un logro de Fedover. Esos peloteros juegan porque quieren jugar, porque le da la gana. Fedover tiene que enfocarse en esas ligas, en el Sub-17, en esas categorías menores. Ahí es que Fedover tiene que enfocarse. Sembrar un proyecto de selección y de nación. Claro. Eso es lo que iba a decir. Lo del Clásico, pase o no pase, ese equipo se arma solo. Claro que sí. Hay diligencia administrativa que se deben hacer. Son cosas básicas. Lo importante es que los que quieran ir y las figuras que quieran ir estén presentes. Ese equipo se dirige solo, Saulo. Claro, por algo está Ronny Linares. Y Jason Crowe. Todavía está él diciendo que quiere dirigir en el Clásico. Entonces, eso es por una parte. Ya lo vemos, porque algunos se preguntarán, ¿cómo puede ser que China-Taipei o cómo puede ser que Corea del Sur? Japón no, porque Japón ya tiene, se ha ganado su reputación a nivel de... Japón ganó todo este año. Al nivel más alto del nivel internacional. Pero a lo que voy con eso es que esos países tienen un proyecto que se enfocan en todos los torneos internacionales, no solamente los que llevan personas o peloteros de renombre, que es lo que pasa de este lado aquí en el país, como bien dijo Javier. Entonces, ¿qué se puede hacer? Salvo desbaratar Fedove y empezar de cero, creo que son pocas las cosas que se pueden hacer, porque esa excusa, primero de que Lidor no le quiso prestar los jugadores para los Panamericanos. Una locura. Una locura. Eso que mencionamos en el caso de los muchachos del Mundial Sub-23, que no pueden ir, no porque no se lo ganaron o quedaron fuera, simplemente por razones que a esos muchachos se les va de las manos. Y eso, todo eso denota falta de organización. Y que lamentablemente es algo que permea todas las federaciones de deporte en el país, salvo algunas. Y cuando digo algunas, digo la de voleibol. Y la de voleibol en mujeres, porque es un proyecto aparte. Eso es lo único que ha funcionado en este país. La selección de baloncesto tuvo su epíteto más alto cuando la manejaba una empresa aparte. La selección de mayores, que ching a ching fue cogiendo también parte de las categorías y crearon un proyecto. Hay muchas personas que llegaron jugando junto a la selección de mayores. Quizás, bueno, no voy con béisbol también. El éxito de los Juegos Olímpicos y parte de los Panamericanos fue cuando ProBéisbol era quien dirigía las selecciones de mayores fuera de Clásico Mundial. ¿Por qué? ¿Por qué se depende tanto? Y esto va para FEDOVE como para todas las otras federaciones. ¿Por qué hay que depender tanto de proyectos, de empresas individuales, con los mismos recursos que tienes tú? Es inconcebible, Javier. Inconcebible. Que un país que es tan... ¿Béisbolero? Tan béisbolero. Que siendo el béisbol el deporte rey, sea en comparación, en competencia, el peor ranqueado. Tú dirás, ¿cómo así? Si fútbol está a 150. Pero ese 150 de fútbol es un logro, incluso. Claro. Para un país que está jugando fútbol. Exactamente. Es relativo a lo que tú eres. Es relativo a lo que tú eres y a la competencia que tienes. Y a lo que tú produces. La federación de baloncesto, o sea, Dominicana en baloncesto, es 18 en el mundo. No está mal tampoco. No, eso está bien. Es un logro también. O sea, la Reina del Caribe, o sea, la selección femenina, somos 10, 11, me parece, 11. Pero Dominicana, que se supone que es top, número 12, es una locura. No, y una cosa que debe de llamar a gritos, o debe de, o sea, si en este país alguien le importara algo, eso fuera causa de conmoción ahora mismo. Y eso iba, porque sabemos que no es difícil tú hablar con atletas profesionales para ir a torneos que quizá no sean tan lucrativos como jugar en otras ligas. Eso es solamente una parte de la clasificación de la WBSC. Volvemos y repetimos. Gran parte de los puntajes son de torneos amateos. Y todo eso es falta de organización, señor. O sea, que la federación no sepa localizar los mejores talentos jóvenes del país y ponerle un hilo en un solo equipo es desvergüenza. Que un grupo de que por falta de recursos no pueda participar en un torneo como un mundial, sub-23, debe darle vergüenza a todo el mundo. No es fácil, lo sabemos. Muchísimas cosas que seguro que nunca vamos a saber de lo difícil que es dirigir una federación. Pero las cosas, hasta lo grande. Lo mucho hasta Dios lo va. Entonces, es que son demasiadas faltas básicas. O sea, no hay razón por la que, por ejemplo, Panamá en un torneo sub-17 no esté ganando en pelota. La verdad es que son lo mismo que China, Taipei, y para prácticamente todas las selecciones de béisbol que no se llaman en Estados Unidos o Japón. Y la gente va a decir, por lo menos los que tienen algo, va a decir que no, que aquí, por ejemplo, ya los muchachos se meten en programas de béisbol de los 13, 14 años, como que es difícil. Sí, pero así como usted logra localizar muchas ligas, usted puede localizar varios programas y algún try-out y algún equipo. No, y ni siquiera eso. Tranquilo. Y ni siquiera eso, Javier. Para algo tú eres la federación. Exactamente. Habla con los equipos. Habla con los dueños de su programa. Exacto. Convénselos, pues son una plataforma de peso, muchachos. Todos los equipos eventos son internacionales. Hay muchísimo acabado en todos los lugares del mundo. Bueno, pasa algo también. Y es que más allá de tú reunir el gran talento, porque Dominicana con todo y todo, a los eventos que participa, porque ese es el problema, que Dominicana no va a todos los eventos, por una razón u otra. Entonces, Dominicana siempre lleva buenos peloteros, lleva buenos muchachos. Ese no sería el gran problema en sí, porque incluso dejando muchísimo pelotero aquí, que muchos muchachos jóvenes, siempre se lleva un buen equipo, casi siempre. El punto es que Dominicana no participa en muchos de esos torneos. Y es, por lo que tú dices, demasiada desorganización. Ok, tú mencionas, sabemos que es complicado, sí, porque esto era la federación. Ese es el trabajo. Ese es tu trabajo. El cargo está para ir para eso. Y hablamos de que quizás a veces es difícil convencer proletarios profesionales en participar en torneos que quizás no son lucrativos. Pero ahí va también la creación de la identidad deportiva, no solo la de la patria, sino la identidad deportiva. Si tú agarras a Saulo Mota Jr., a los 10 años tú te das cuenta que el muchacho tiene talento, por lo menos, para jugar en la selección nacional, y lo mete en la selección de 9-10, y va avanzando con él, y va avanzando con él, ese muchacho firma, se vuelve profesional, y ya, qué sé yo, para un Mundial Sub-23, tú quizás no tengas que bregar mucho para convencer a lo que vaya. O para un Clásico Mundial de Béisbol, tú no lo vas a tener que conversar dos veces, porque él está identificado. La identificación deportiva en este país, y principalmente con el béisbol, casi no existe. Y yo creo que parte es eso. O sea, aquí hay muchos muchachos que filman, llegan a ser estrellas de grandes ligas, y nunca se pusieron una chaqueta que llega a Dominicana para ningún torneo, ni siquiera 9-10. Sí, sí, es verdad. Que me valga la comparación, o que me la excusen, quizás por el hiperlativo, pero Estados Unidos tiene un programa de selección, eso gracias a su sistema escolar, y todo eso lo sabemos. Pero Estados Unidos tiene un programa de selección, que la mayoría de los muchachos son trasteados primera, segunda, tercera ronda. Se conocen toditos. Se conocen. Y no de que... Se conocen de hace tiempo, porque vienen jugando de división en división, en división de la selección. Pero jugando juntos todo el tiempo, y siempre en algún... Cuando ya son trasteados, ya en la gran liga, se han puesto la camiseta de USA cuatro o cinco veces en diferentes torneos, obviamente son realidades distintas, sistemas distintos. Aquí hay un... Tiene que haber algo con la escolaridad. Dinefi me imagino que está trabajando en eso, y con conducción de bailar. Pero usted tiene que hacerlo más con lo que usted tiene, y eso es lo que hasta esta altura de juego, F2B no ha hecho, por lo menos esta administración. Es fácil identificar los talentos, porque los programas todo el mundo sabe cuáles son, y todo el mundo sabe dónde quedan. Es fácil usted de incentivar a un scout, o al mismo pelotero, o al mismo padre de los peloteros en ese caso, en el caso de que sean menores de edad, para que participen en torneos. Son torneos competitivos. Los scoutos, por más que les guste ver condiciones, también les gusta ver al atleta en un ambiente competitivo, jugando para algo, para ganar. O sea... Es que algo tiene que hacer la federación, y me excusan. Pero ese... Todo eso que usted está diciendo, ese es el trabajo de la federación, y si no lo están haciendo, ¿qué ellos hacen? Si no lo hacen, eso es lo básico, ¿qué están haciendo? Que eso es quizá lo que más molesta. Sentarse y hablar de algo, tú no lo jueves, y que me perdones, no sé si me dices ahí, o nos puede ayudar, que hay que más en contacto con eso. Yo no he visto una actividad de que se sientan en una liga, de que van a algo... Realmente son nulas. De que van a algo, de que si yo qué... Aquí no hay un torneo de ligas nacional, por ejemplo, que debería existir hace mucho. Pero para anunciar un uniforme, cobrar 8 mil pesos por la chaqueta, sí, ahí se aparece. O sea, algo tan básico, con las ligas organizadas, que yo sé que hay muchas, uno sabe, pero hay muchas, muchas ligas inscritas organizadas. Que usted puede celebrar un torneíto, en diferentes categorías, y eso es inexistente. Aquí los torneos que se celebran, poco tiene que ver con Fedobi. No, lo hacen las mismas ligas. Exactamente. Las mismas ligas son lo que le hacen. O sea, tú tienes un material ahí, con ligas inscritas, y debidamente reguladas, y ni siquiera eso tú lo usas a su favor. Que puede ser una buena oportunidad de tocar todo el talento por una selección. Mira que tan fácil te la puse. Y ni eso existe. O sea, yo no... Y me sale, de verdad me enoja. Da impotencia. Me enoja. A mí me enoja. De verdad me enoja. Porque es algo, si tú me dices, si Javier Flores, que está aquí sentado de este lado del micrófono, sabe que eso se puede hacer, quizás sin ningún tipo de inversión mayor, ¿cómo es que de aquel lado no lo saben? O porque lo hacen y no le importa. O no se molestan en hacerlo. O sea, tú no vas ni te sientes en una ligue y le dices, miren, nosotros somos la Federación Dominicana de Béisbol. Presentarse. Aquí hay mucha gente que no sabe que eso existe. No sabe dónde está. Ni sabe dónde está. Yo mismo no sé dónde está en la oficina. Y ellos lo que están enfocados es un cambio de nombre, de rebranding. No sé por qué. Es un cambio de rebranding solamente en la imagen. Con el cambio de nombre, obviamente, mejoramos mucho. Podríamos subir al cuarto o quinto puesto. Ah, sí. Probablemente. Jesucristo llegó a ese cambio de nombre. Porque un cambio de nombre inexistente legalmente. Porque no ha, esos son nombres que se crean mediante resolución y decreto. Y no ha, no ha existido ninguna. Federación de FEDON no existe ahora mismo. Pero nada. Salieron los rankings, el premio del 12 se va a celebrar en 3, no, noviembre. Noviembre. Durante 3 semanas en el mes de noviembre, concluye el 24, si no me equivoco. Se va a celebrar en Japón, en China, Taipei y en México. Que, si tomamos en cuenta lo mismo de los Panamericanos, no va a ir mal porque el 12 no le va a prestar peloteros. No hay ni siquiera una relación existente con la Liga Profesional Dominicana de Bajor. Ese es otro tema también. Pero bueno, en sus comentarios, comenten ahí, denle like, déjenos saber quién usted cree que, quiénes son los culpables del desastre que hay en FEDO. Si no es culpa de ellos, ¿usted cree que es culpa de los peloteros que van ahí? Como dijo el comunicado de los Panamericanos. que, como, sí, o sea. Tenemos la base sin agua y el tercer y cuarto y quinto se me dejaron. O sea, señores, no, no así, no. Pero bueno, sí, nos vamos a seguir subiendo contenido. Ya volví de vacaciones, no sé cuándo se vas a ver o cuándo se va muy bien. Pero vamos a seguir intentando, en lo que yo sé, estén aquí antes de que se vayan de vacaciones. Así que nos vemos en el próximo episodio. Gracias.